... ... ... Llega usted en el mejor momento, ¿eh? Pues llegó en un buen momento. Un buen momento porque su película la aplaude el público, porque la crítica la ha aplaudido también. Y porque viene usted de vivir una experiencia muy especial. Su película estaba nominada para ganar un Oscar de la Academia de Hollywood y, oh sorpresa, la lleva el premio, la lleva una película de la rusa, ¿no? Sí, así ha sido. No sabemos por qué, claro, bueno, en primer lugar, compiten cinco películas y la sorpresa en los Oscars siempre está al orden del día. Es algo que ha ocurrido muchas veces, no solo en este caso. Es decir, ahí había dos películas, como usted sabe, que eran la de Cagemusa y el de Las Metró, y resulta que... No, no, la suya también. Cuando nosotros nos dijeron, hay una película de Jaime de Arminia en el nido, que compite con mucha fuerza, las posibilidades quedaban reducidas, no a Cagemusa, perdónenme, pero ahí no estaba, a Cagemusa. Eran su película y de Las Metró. Sin embargo, a mí me habían hablado de la película soviética. Nadie acertó. Al llegar y el día de la entrega de los Oscars, me dijeron que las dos películas que podían tener posibilidades de llevarse el Oscar eran el nido y la película rusa. O sea, que no eran tantas sorpresas, no ha sido por lo menos dentro de la academia y del ambiente de la academia. Damos vuelta a la página. Un director español, todo un nombre, Jaime de Arminia y una película, el nido. ¿El nido salió como Jaime de Arminia la pensó, como la pergenió? Nunca sale una película como uno quiere. Yo creo que está bastante bien. Lo que ocurre es que cuando se termina de rodar una película, pues a todos los directores nos gustaría volver a empezar a rodarla para arreglar aquellas secuencias de las que no estamos satisfechos. Y además, yo creo que al nido le ocurre lo que les ocurre a casi todas las películas españolas, o por no decirle a casi todas, a todas las películas españolas, y a él le faltan dos semanas de rodaje. ¿Para desdicha de los productores? No, no, para desdicha de los productores. En definitiva sería para desdicha de los productores.